Ni hablar banda, muchas gracias, esto lo hacemos para ustedes Mezcal Viage en la casa de la Radio Guaraches Señal Mezcal ¡Horale papá! Caminos para competir Línea ferroviaria entre ellos Si alguien llora Línea ferroviaria entre ellos Navegar superficie de mar Apenas harán dolores de cabeza Si alguien llora Línea ferroviaria entre ellos Línea ferroviaria entre ellos Línea ferroviaria entre ellos ¿Cómo se llamó eso? Me gustó, me gustó Caminos Eso se llama Caminos Caminos, buenísima rola ¿En L.P.? No Bueno, pero la disfrutaron exclusivo aquí en la Señal Mezcal Para más que más quieren Bueno, pues disfrutaron exclusivo aquí en la Señal Mezcal